reaperturan la Sala Homenaje a la Prensa, la cual rinde tributo a esos sonsoneños que por sus letras y trabajos periodísticos dieron a conocer al municipio de Sonsón. Este espacio que antes se ubicaba en el Centro de Convivencia Ciudadana ahora está en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago, habilitada para el disfrute de todos. El pasado fin de semana se celebraron los 10 años de la Sala Homenaje a la Prensa en el marco del cumpleaños del municipio de Sonsón. Se hizo la reapertura ya que esta sala en un principio fue ubicada en el Centro de Convivencia Ciudadana y este año se trasladó a la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago porque digamos que había varios inconvenientes en el Centro de Convivencia ya que el lugar no era como apto para este espacio, pero entonces se le abrió el espacio acá en la Ciudadela entonces ya la Ciudadela cuenta con dos espacios museales, Pablo Jaramillo y Sala Homenaje a la Prensa. Este evento se realizó para rendirle homenaje a estas personas que han contribuido en el municipio con todo lo que tiene que ver con la prensa, sabemos que acá en Sonsón han existido más de 83 periódicos entonces también es como un homenaje porque estos periódicos son los que cuentan nuestra historia, lo que hemos sido y han sido de gran relevancia pues no solo para el municipio sino para el departamento. Quienes decidan visitar este espacio, el cual no tiene costo la entrada, se enterarán del amplio y prolífero trabajo periodístico que durante décadas han ejercido los hijos de Sonsón y por lo cual el municipio fue ampliamente reconocido. Esta sala tiene los mismos horarios del Museo Pablo Jaramillo, en semana pues es atendido por las personas que están en biblioteca y fines de semana lo atiendo yo en los mismos horarios de 9 y 30 a 12 y de 1 y 30 a 4 y 30 de la tarde ese es el horario de atención en esta sala.